Sabroso y la historia continúa con Chacito, Belsi González y la insuperable Para el estadio, para ganar, envía Jardín Cucuya Estoy llorando como un tonto por tu amor Estoy sufriendo porque yo creí en ti Hoy me arrepiento de haberte amado así Ya me perdiste por tu falso proceder Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Estoy llorando por tus mentiras ingratas Me perdiste Estudio de grabaciones, Chacito Record Estoy llorando como un tonto por tu amor Estoy llorando como un tonto por tu amor Estoy sufriendo porque yo creí en ti Hoy me arrepiento de haberte amado así Ya me perdiste Ya me perdiste, por tu falso proceder Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Me perdiste, me perdiste, para siempre me perdiste Vete al diablo, no quiero saber de ti Gracias.